El proceso de paz, que ya pronto viene para la firma en estos días en la ciudad de Cartagena, va avanzado. Yo hago parte del comité del CID del departamento de La Guajira, del departamento donde vengo. Soy del comité departamental que promueve el CID, con el eslogan Guajira, territorio de paz. Estamos en esa lucha de una construcción de una paz duradera y estable, como consecuencia del fin del conflicto. Y que se logró después de casi cuatro años de diálogo en La Habana, en la que participaron las víctimas, tanto de los paramilitares como también de los mismos guerrilleros, para poder concretar en un documento de 297 páginas en lo que se dieron las FARC, en lo que se dio el gobierno colombiano, porque de eso se trataba, de ceder para poder cesar 52 años de conflicto armado. Colombia se lo merece y las víctimas también merecen, y las nuevas generaciones también merecen estar en un país en los que no haya secuestro, en los que no haya, para hacerte un resumen, que no hayan violaciones de los derechos humanos. Gracias por ver el video.